Muy bien. Ahorita con todos estos huracanes y eventos así, ¿puede uno orar y ordenarle a un huracán que se mueva? ¿Puede uno ordenarle a un ángel que actúe? Como Jesús lo hizo en la tormenta, que yo sé que no le habló a los ángeles, le habló a la tormenta. ¿Tenemos ese tipo de autoridad o no? No, no tenemos ese tipo de autoridad. Porque para eso vamos también a decirle a Dios, ¿verdad? Pues, por favor, ordeno que la tribulación no venga. Y los que están en la tribulación, ordeno a las estrellas que no se caigan del cielo. Y ordeno que eso no pase. Tenemos que entender algo. Dios es un Dios soberano. Nosotros somos criaturas inútiles que Dios nos concede el privilegio de orar. O sea, pedir conforme a su voluntad, dice 1 Juan capítulo 4. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y tenemos las peticiones que hayamos hecho. Ahora, ¿cómo sabemos que no es la voluntad de Dios o que sí es la voluntad de Dios comenzar a castigar naciones y comenzar a usar la presión como Dios lo usó con Babilonia contra los judíos? Leamos simplemente Daniel capítulo 1. Dios manda a Nabucodonosor por órdenes de Dios poder destruir Jerusalén. Porque había detrás de esta orden un instrumento que era Nabucodonosor para castigar a su pueblo. El faraón de Egipto, imagínense ustedes, vamos a orar para que el faraón de Egipto no nos persiga o para que nos deje de perseguir. Era la voluntad de Dios endurecer al faraón porque lo estaba usando como un instrumento. O José hubiera orado también. Pues yo te pido que mis hermanos no me toquen, pero los hermanos lo venden, los hermanos lo entregan a una caravana. José es metido a la cárcel. José sufre durante casi 4 o 5 años porque era la voluntad de Dios detrás de la maldad que se escondía de muchas acciones. Entonces cuando decimos nosotros, huracán te reprende y te ordeno, etcétera, etcétera, espérame un momentito. ¿Cómo tú sabes que no es la voluntad de Dios? Más bien, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Te pedimos que nos guardes, que nos protejas, que en medio de esta situación podamos discernir tu voluntad, pero no tenemos esa autoridad. No somos dioses. Y cuando Jesús le habla que podemos hablarle a una montaña que se mueva y que sea hecha del mar, ¿a qué se está refiriendo entonces? Bueno, yo podría desafiar a cualquier persona y que le dijera esa montaña y que alguien me dijera, fue exactamente y le hablé y se movió la montaña. Jesús está usando aquí un lenguaje figurado. En otras palabras, hablarle a nuestros problemas. Si fuera el problema como el tamaño de una montaña, decirle, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo, te ordeno, ¿verdad?, que tú no puedes tocarme al diablo. Pero si un huracán viene hacia mí, ese es un problema para mí, ¿no? No es problema porque si te mueres es ganancia. Ok. O sea, pero ahorita va para Puerto Rico, ¿verdad? María se acerca, creo que mañana por la tarde. Hoy en la noche y mañana. Sí, se acerca a Puerto Rico. Pero, ¿cuál debe ser la oración del cristiano que está en Puerto Rico o los que estamos fuera de Puerto Rico o muchos amigos en Puerto Rico? ¿Cuál debe ser? ¿Cuál sería su oración? Bien. Si usted está en Puerto Rico. Exactamente. Es un poco más válida esta pregunta. Si yo me pongo ahorita y les enviamos un mensaje a todos nuestros hermanos puertorriqueños, si yo estuviera ahorita en Puerto Rico o cualquier huracán amenazar aquí en Dallas hay muchos tornados, me juntaría con mi casa y le pedíamos, Señor, guárdanos de todo mal. No reprender el huracán porque el huracán tiene un propósito detrás de la soberanía de Dios. Padre, guárdanos si es tu voluntad. Ahora, si quieres que ya con este huracán vayamos a casa, hágase tu voluntad. Entonces, pedirle a Dios, ¿verdad, Señor? Si es tu voluntad, guárdanos, protégenos. Y si no es tu voluntad, Señor, y quieres que nos vayamos con este huracán, pues para nosotros el morir es Cristo. Y ganancia. Ahora, podemos pedir cualquier cosa en el nombre del Señor. O sea, cualquier cosa podemos pedir. Entonces, no podría yo pedir que se debilite, que haga un chanfle para la izquierda o para la derecha, ¿verdad? ¿Qué sé yo, verdad? No podríamos... Usted no cree que el cristiano pueda... Y también, ¿cuántas veces, por la misericordia de Dios... Yo no sé, yo no sé si yo comparto con usted que es juicio de Dios, ¿verdad? O sea, por casi que le escucho y está usted diciendo esto son... Al ser consecuencia del pecado, es juicio de Dios lo que está viniendo. Definitivamente. Porque yo no sé, yo comparto en absoluto lo que usted está diciendo, pero respeto mucho. Y es importante también saber esto, que aún cuando hablamos que son juicios de Dios, no significa que todos los que mueran estén juzgados por Dios. Tenemos que recordar que muchos inocentes y muchos cristianos, muchas veces, a través del juicio, nosotros tenemos que sufrir las consecuencias, sin que necesariamente sea directamente contra nosotros. Un terremoto, por ejemplo, en Somón de Gomorra y en el diluvio, ¿quiénes eran los que Dios salvó? Los que eran los justos. Entonces, siempre debe ser nuestra oración. Yo no sé si es un juicio de Dios o no es un juicio de Dios o hasta qué punto Dios le dio libertad a Satanás para poder dañar. A Job le dio permiso destruir todas sus cosechas y todas sus propiedades con fuego, porque él tiene control de la energía, Satanás. Entonces, tendríamos que discernir si es de Satanás o es de Dios. Si es de Satanás, Dios le dio permiso. ¿Por qué le dio permiso a Dios? A Satanás, siempre hay una razón sabia delante de Dios para permitir que Satanás destruya. Yo creo que el propósito, o sea, yo no, yo creo que el propósito de, y no estamos aquí para oír lo que yo pienso, y de, ay, es este Jonás y digamos a don Armando, perdón, pero yo pienso que Dios en las leyes que usted está diciendo que él estableció, estableció leyes como los huracanes, súper necesarios para el mundo. Si no fuera por los huracanes, el calentamiento global y ellos sacan el calor y por eso su energía, este, la toma del calor del mar, porque tiene que sacarlo, tiene una función, el huracán tiene una función como la lluvia tiene una función, como todo tiene una función. Entonces, yo creo que del darle, tal vez, un cindarlo de juicio, es ahí donde yo no sé si comparto. No creo que la gente tenga que morir en los huracanes, yo creo que uno ve, por ejemplo, en la Florida, los códigos de Chile, vamos a Chile, en Chile han, porque hay mucha sismicidad, el código de construcción en Chile es impresionante y ya los edificios y las casas no se caen en los terremotos. Este, ¿por qué no podemos construir casas que no le afecten los vientos del huracán, si es que quieren estar tan cerca del mar, si es que queremos estar tan cerca del mar y si no sabemos y si no tenemos que saber que ese es el paso de los huracanes y tal vez la construcción debiera ser diferente y quizás prevenir de que no hayan muertes, creo que es una responsabilidad también del ser humano, el gobierno, las personas, las familias que deciden, ¿verdad? Si yo sé que vivo cerca de un río, tengo que tomar ciertas precauciones, voy a orar para reprender al río. Dice en el libro de Job, capítulo 37, versículo 5 en adelante, él truena maravillosamente y hace grandes cosas que nosotros no entendemos, a la nieve le dice desciende a la tierra, a la lluvia y a los aguaceros torrenciales y hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra y comienzan las bestias a esconderse, del sur vienen los torbellinos, los tornados, por el soplo de Dios, el hielo, o sea, en conclusión, no hay nada que suceda en el universo que Dios no esté al control. Tomemos las torres de Nueva York en el año 2001 y el 11 de septiembre, dos aviones se estrellan contra las torres y matan a cuántas personas, 3 mil personas, ahora, cuántas de esas 3 mil personas estaban siendo juzgadas, quién puede atreverse a decir, pues fue un juicio de Dios, no lo podemos saber, lo único que sabemos es que había cantidad de inocentes y cantidad de cristianos que sufrieron porque realmente ellos no tenían la culpa pero sufrieron contra los que Dios estaba castigando, a quién estaba Dios enjuiciando en el ataque de las torres gemelas a la nación de Estados Unidos, fue una señal que Dios envió al país donde se abría por primera vez la protección de Dios y el enemigo, todo en el antiguo testamento vemos que cuando Salomón se enojaba, cuando David pecaba, le levantaba enemigos entonces de las torres gemelas son atacadas porque fue la primera señal en este siglo donde yo le estaba diciendo ustedes tienen que comenzar a enmendar sus caminos y les he abierto la protección y el enemigo ya está en su tierra entonces al mismo tiempo cuantos no murieron que eran inocentes pero fue un juicio de Dios en las torres gemelas también, contra la nación no contra las personas de los edificios. Entonces en conclusión cuando viene una tragedia puede ser que alguien se muera porque está haciendo juzgado por Dios o porque Dios usa ese ataque o ese elemento natural para que la persona se muera en ese tiempo básicamente si entiendo. Hay algo que tenemos que recordar y es que todos estamos sentenciados a muerte dicen Hebreos 9.27 porque está establecido que tengamos que morir ahora fíjense usted lo que pasa si se mueren 200 personas en un avión se les llama tragedia si se mueren 200 mil en el tsunami de Indonesia se les llama tragedia pero todas esas personas tanto en el tsunami como en el avión se iban a morir algún día o no pero cuando se mueren juntas se les llama tragedia ahorita están muriéndose millones de personas individualmente en hospitales de cáncer etcétera pero no se les llama tragedia se les llama tragedia cuando murimos juntos esto es muy interesante pero recordemos eso todos tenemos que morir ya sea juntos o no juntos todos estamos sentenciados a muerte y la pregunta no es cómo vamos a morir ni cómo vamos a proteger de los huracanes sino estás tú preparado para encontrarte con tu Dios a la hora de tu muerte pero no aprovechamos el momento más bien y hay preguntas muy interesantes que siguen pero este porque no aprovechamos la oportunidad para que personas que no han entregado su vida a Cristo puedan hacer esa decisión ahorita claro si tú estás mirando en este momento este programa yo te invito a que consideres que todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo estamos en un mundo que no funciona un mundo que está condenado a la destrucción y esperamos cielos y nueva tierra según las promesas de Dios es un tiempo en el que tú debes de considerar ya seriamente tu estado en frente de un Dios que puedes enfrentarte como tu salvador o como tu juez ¿por qué no le dices adiós aprovechando este momento estas palabras con todo tu corazón Dios te pido perdón por mis pecados me arrepiento con toda mi vida de todo mi pasado sé que no tengo el poder yo de cambiar por eso vengo a tu cruz creyendo que con la sangre preciosa de tu hijo tú tienes el poder de lavarme de santificarme de perdonarme y darme y darme una seguridad y darme una seguridad eterna del perdón de mi vida Señor Jesucristo creo que a los tres días resucitaste los muertos y como creo que vives en este instante te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador dame el poder de vivir para ti y la corta vida que nos queda saber que no importa la forma como tú me llames a casa te pertenezco porque nada ni nadie jamás nunca me podrá separar de tu amor en el nombre de Jesús Amén no te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de enlace además quiero invitarte que si te gustó este video puedas comentar en la cajita de comentarios y poner pues de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube